Buenos días, hermana. ¿Cómo está? Muy bien, hermana Lupita. ¿Cuál es su nombre, hermanita? Élida Noemí Velázquez. Hermana Élida. Vamos a ver, hermanita. Usted comenzó un trámite de aquí con nosotros de crédito, ¿correcto? Sí, correcto. Hermana, usted desde que comenzó el trámite, ¿ha estado contenta con los resultados? Muy contenta. Hermana, ¿me puede decir dónde nos encontramos ahorita, hermana? Por favor. Aquí en las oficinas del hermano Apóstol Guillermo Leyes. Ah, amén, hermana. Hermana, ¿me puede decir usted cuándo es que comenzó el trámite? Usted lo comenzó como en junio o julio, exactamente. ¿Cómo en julio? Sí. Hace poco, hermanita. Y apenas llevábamos unos pocos meses, hermanita, y usted ya va a la mitad del proceso por terminar su caso, hermana. Aquí tengo los resultados, hermanita, y usted ya ha tenido resultados desde que comenzó el día. Sí, así es. Tengo entendido que a usted se le han borrado seis cuentas. Sí, correcto. De esas seis cuentas, ¿qué han sido las cuentas que se le han borrado? De una propiedad que perdí. De un foreclosure. De foreclosure. Y de otras cuentas pequeñas que tenía. De cuentas pequeñas negativas. De cuentas negativas que me usaron quizás mentira, no entiendo, pero gracias al hermano Guillermo Leyes y toda su organización de hermanas en su oficina me han ayudado mucho. Y ahora me siento contenta porque a mi crédito ya está limpio y ya no debo nada. Wow, hermana. Un mensaje que le quiera dar a los hermanitos, por favor, hermano. Por favor, yo recomiendo que vengan aquí con el hermano, el apóstol, el hermano Reyes, porque las hermanas jóvenes, muy buenas, muy amables, lo atienden a uno. Y me gusta porque están bien organizadas ellas para cada proyecto que tienen. Y les agradezco, Dios, bendiciones para la oficina. A usted, hermanita, la queremos mucho aquí. Y Dios las bendiga. Igualmente, hermanita, muchas gracias a usted. Que tenga un buen día. Bendiciones, hermana. Dios la bendiga, hermana Gospita, por esta entrevista. A ver, hermana.